A pedazos, así asegura Luis Eduardo Campos que se ha ido cayendo su casa al parecer por los trabajos que habría adelantado Ecopetrol para sellar un pozo que fue ubicado en el patio de su vivienda hace unos dos años. La familia asegura que las labores de exploración del pozo iniciaron en el mes de enero, tiempo que tuvieron que salir mientras se llevaban a cabo esas labores. La casa quedó deteriorada, rajada, partida y el cual no han venido supuestamente a dar absolutamente un peso por la indemnización para los arreglos y mantenimiento de la vivienda. Esta casa tiene seis años, seis años de construida, nosotros tenemos que estar aquí en esta zona, tenemos 15 años, ya 15 y 6 años, nosotros mandamos esta casa con esfuerzo y trabajo para tener una vivienda propia, digna de vivir. Después de adelantado estos trabajos en el pozo San Silvestre 34, su vivienda ha ido sufriendo una serie de afectaciones, agrietamientos en las paredes y parte del techo también presenta inconvenientes hasta el punto de venirse abajo. El temor es el peligro que corre su familia, por el riesgo que según ellos se desplomen sus paredes. Se ha ido deteriorando porque por el cual de la maquinaria que metieron un vibro, la casa día a día se ha ido, digamos las paredes se rajaron, ahí se han ido cayendo, gretiando donde se gretió, el piso del mortero se ha rajado, el cual casi le cae durmiendo a un familiar mío, tipo 2 de la mañana, encima en la cabeza, los bloques de ladrillo con el cielo raso. Luis Eduardo Campo indicó que desde hace más de 15 años vive en este sector de Brisas del Rosario, Comuna 3, y ellos fueron los encargados de dar aviso a Ecopetrol de la ubicación del pozo. Aunque hay un acuerdo firmado de que las afectaciones de su vivienda serían reparadas, esto hasta el momento aún no se ha cumplido. El cual antes de hacer lo pertinente con lo del pozo, ellos me manifestaron que la casa, el inmueble, llegaba al caso de llegar a sufrir algún daño, ellos se comprometían en dejarnos el inmueble como estaba y en las condiciones verdaderamente para habitable. Y hasta el momento nosotros tenemos la inconformidad de que ellos terminaron el pozo, terminaron todas las obras, se fueron y hasta el momento el atropello que ellos cometieron fue que por acá hasta el momento no han venido a colocar lo que se llama una mano a la casa. Hoy espera una pronta solución por parte de la estatal petrolera, antes de que la problemática se incremente.